Pues como es una persona que le gusta divertirse, que le gusta conocer la flora y la fauna y pues que tenga esa, vaya esa necesidad de querer aprender. ¿Aprender qué? Aprender sobre todo cosas nuevas con respecto a la biosfera de todo el ecosistema que tenemos en este lugar.